Y no dirás que no, porque sabes que me amas, que de verdad me amas, no me pidas perdón Pues ya no volveré a recorrer tu salta, no puedes evitar que el tiempo va a ser fin Debo darse sin ti, aunque me creas que no la vez contigo como yo, la vida que yo soñé ya no eres indispensable Y en esta vida, nadie es indispensable Y aquí tu boca, aquí tus besos Y tus felicidades, vemos tu cuerpo Para que vuelva, porque sin ti Ya no me puedo Y no pidas perdón, porque esta vez Hay alguien que me ama, que de verdad me ama No me pidas perdón, pues ya no volveré Para recorrer de esta etapa No puedes evitar, que el tiempo va a ser Y que no lo haga sin ti Aunque en el riesgo valer, contigo no va a ser La vida que soñé, que no eres indispensable Y la vamos a contar grande ¡Vamos! Hola, bonito niño Música 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 Gracias.